Es una muestra de que sí se puede y... Very inspirational story. Very inspirational. Thank you. Es una muestra nada más de cómo si uno tiene las ganas de hacerlo, se puede salir adelante. Ahora, me imagino que la educación universitaria siempre va a ser muy importante, ¿no? Siempre, en ese tiempo, a lo mejor era un poquito más fácil subir de niveles. No, pero tampoco le quites los dedos. No, obviamente no, obviamente no. Pero ahorita es mucho más la competencia. La competencia de todo el mundo tiene que tener una educación y es más recomendable hacerlo. O sea, mientras tengas esa definición y esa perseverancia, vas a poder llegar muy lejos. Es un ejemplo como la alcaldesa. Pero y mucho porque muchos estudiantes o personas se dan la excusa de que, ah, pues yo no tuve la educación. No, o sea, si uno quiere, en realidad se puede y es una muestra. Y qué orgullo que sea nuestro alcalde y que la tengamos aquí con nosotros. No, pues como ella dijo, tuvo un hijo, fue casada, se casó, no, y le siguió, siguió con su negocio luego y luego dijo que algo más iba a seguir y siguió. Una inspiración, ¿no? Sí, no, exactamente, porque digo, igual como mis padres, este, ellos no tuvieron su educación, pero gracias a Dios salimos adelante. Ya todos lo que quieran, este, lo pueden. Con que le tengan esa, esas ganas de seguir adelante y ya. Es el tema que me gusta de que a veces piensan que si sale embarazada una muchacha, ya se le acaba el mundo, ¿no? O sea, hay que seguir adelante y buscar el modo de poder encontrar, you know, tus logros y alcanzar tus metas. Sí. Todo está en la mentalidad. Yo insisto en que todo está en la mentalidad que tienes. Si eres una persona perseverante, si eres una persona que tiene sus objetivos claros en la vida, siempre lo vas a lograr independientemente de lo que, los obstáculos que esté presente. Perfecto. Bueno, esto fue La Bella Vida. Espero que hayan disfrutado del programa. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.